Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. A casi 4 años de la repentina pérdida de la actriz Carla Álvarez, Univision tuvo acceso a los documentos que indican la causa real de su deceso. En aquel momento se informó que fue debido a problemas de anorexia y bulimia los que le provocaron un paro cardiorrespiratorio, según los datos que brindó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en ese entonces. De acuerdo con Univision, este informe no es del todo preciso ya que el portal obtuvo un acta de defunción donde señala el verdadero motivo. El portal indica que la actriz murió por culpa de una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral, de acuerdo con el acta de defunción firmada por el doctor José Luis Aro Rodríguez, con fecha 16 de noviembre de 2013, que está incluida en el expediente por su herencia. Tras el trágico descubrimiento, al cuerpo de Álvarez no le fue hecha una autopsia correspondiente y de inmediato fue cremado. En aquel momento se dijo que Carla se atragantó con una quesadilla y que, debido a eso, se obstruyó la tráquea y se asfixió. Esto no figura en su acta de defunción. Pero ahora Univision termina con el mito que Carla falleció porque se atragantó con un trozo de quesadilla como mucho tiempo se rumoró, al observar que en el acta de defunción no aparece algún dato que señale la teoría. Cabe recordar que la actriz fue velada en una funeraria de Félix Cuevas en la Ciudad de México, donde apudieron familiares y amigos afectados por el repentino deceso. Hasta el momento, los familiares de Carla no han hecho declaración alguna y solo se limitaron a festejar el cumpleaños de la desaparecida artista, quien hubiera celebrado 45 años de edad. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!